Pero esto que os decía antes de trabajar para el mañana, no lo tienen los demás. Por eso nosotros no podemos provocar frustración. Nosotros no podemos producir miedo. Nosotros no podemos producir resentimiento ni rencor. Porque lo nuestro es un proyecto de buena intención para el futuro. Siempre ha sido así. Desde incluso el origen de nuestro carnet, era aquel de que luchábamos con una sociedad de hombres inteligentes, felices. Todas esas ideas positivas que acompañan al socialismo. Si no encajáramos, si no pensáramos así, sería muy difícil encajar todo lo que nos toca vivir. Yo todavía hoy he escuchado comentarios de que no se ha enterado que ha habido elecciones. No se han enterado de que han hecho ridículo. De que la ciudadanía les ha dicho con faltones así, no, no, vamos a ninguna parte. Y las cosas hay que empezar a decirlas con claridad. Sobre todo cuando la gente te ha dado la razón. Ya está bien de tanta insulto. Ya está bien de tanta bajeza. Porque tienen que darse cuenta, los predicadores de la miseria moral, que a estas alturas solamente se retratan. No nos afectan. No encuentran efecto. Pero los retrata claramente a quien predica de esa forma. Los retrata claramente. Y este país ha dicho que no. Que es más tranquilo. Que es más cívico. Tiene más decoro. Y exige más respeto. No solamente a la representación pública. Sino a todos aquellos que tienen capacidad para expresarse públicamente. fecha bucas. Y con muchas cosas que encuentro. Gracias.